Creo que es un paso importante el que dimos hoy, quizá no era el resultado que esperábamos, por ahí queríamos los tres puntos, pero creo que bajo las adversidades que se nos presentaron, creo que hicimos un partido espectacular. Definitivamente en la unión, creo que a medio tiempo por ahí nos pega un poco fuerte la expulsión de nuestra compañera, pero gracias a Dios el cuerpo técnico sabe qué hacer, captamos qué hacer, y bueno, ahí está reflejado en el campo y creo que más que eso, las ganas, la garra y el corazón que le pusimos a ese segundo tiempo.